Casi puedo verlo, aquel sueño que estoy soñando, pero existe una voz dentro de mi caixa diciendo, nunca lo alcanzarás, cada paso que doy, cada movimiento que hago, se siente perdido, sin dirección, mi fe está te embaleando, pero debo seguir intentando. Debo mantener mi cabeza en alto, siempre habrá otra montaña, siempre hay que rehacer la población, siempre habrá una montaña, esta rima, luna, beso de perder, perder, perder. No hay sobre cuán rápido llegué ahí, no hay sobre qué está esperando, el otro lado es el ascenso, las dificultades que enfrento, los riesgos que tomo, a veces podrían derribarme, pero no, no me quiebró, no me quiebró. Quizá no lo sepa, pero otros son momentos, que me recordaré, solo debo seguir adelante, y yo, yo debo ser fuerte, solo seguiré empujando, empujando. ¡Gracias!